¡Luzica! Hola, Abby. Sí, hola. ¿Qué tal tu día? Bien. ¿Ya hiciste las tareas? Sí. ¿Te acuerdas y podemos hablar? Bien. Ok. ¡Lulina, hombre! ¡Lulina! ¡Las, Lulina! ¡Lulina! ¡Lulina! ¡Qué tal! ¡Lulina! Puedes apagar eso y bajar a comer? Yo puedo. ¡Baja a comer! Y no puedo ir. ¡Lulina! ¡Lulina! No, no, no. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!